Patti, voy muy feliz con mi plato porque huele y sabe delicioso y ojalá en esta ocasión juegue de mi lado. Patti, cuéntame el nombre de tu plato. Mi plato se llama Chinaloa. ¡Qué buen nombre! Chinaloa. ¡Ay! Voy a hacer un corrido. Chinaloa, Chinaloa. Una fusión de arroz chino con Chinaloa, el arroz que mi mamá me hacía desde chiquita y fusioné sabores. Lleva tres pimientos distintos con zanahoria, lleva piña, pasas, tequila, lleva chile chipotle. Adentro lleva cacahuate también y almendra y lo que agregué al final es maíz tostado para el crocante. Seguro que está bueno. La Christmas food. Siento que me voy a ir bien a Patti con Chinaloa. Tu arroz tiene muy buen sabor, como siempre te caracteriza. Me recuerda mucho como a esos arroces que se comen en Navidad. Era la idea. Lo que sí encuentro es una preparación muy simple para este reto. Hubieras podido hacer el mismo arroz, pero llevándolo a otro nivel. Mira la ceja, la ceja. Diles, diles. No somos chefs profesionales. Obviamente vamos a hacer lo que está a nuestro alcance, lo que hemos conocido, lo que hemos comido. Parece un plato muy sencillo para el nivel y la altura a la que estamos en este punto de la competencia y para ti. Bueno, Patti, a mí me parece que el arroz tiene mucho sabor, evidentemente está bueno, cocinas bien. Es importante siempre a estas alturas del partido en el que estamos cortar las verduras todas de forma igual. Es un trate de eso. Aquí hay triangulitos cuadraditos. La zanahoria tiene cortes de diferentes grosores. De diferentes grosores. Es muy importante siempre porque visualmente también atrapas el ojo. Me parece que está un poco pasado el arroz. A mí es un arroz que me parece que no tiene demasiada ciencia para lo que tú puedes hacer. Pues es que era de arroz el reto. Si le ponía otra cosa, no quería que pasara como acompañamiento. Yo sé, pero el arroz es como un comodín. Patti, Patti, Patti. Más bien debieron de haber jugado un poco más con los arroces. Creo que sí, nos tienen que exigir un poco más. Nos hemos quedado a veces en la zona de confort. Gracias, mija. Pero si no es para reto, entonces ¿para qué ustedes mismos ponen reto de arroz?